Bueno Javi, este fin de semana salí a disputar el Campeonato del Mundo de Duatlón en Estados Unidos y vais a ir varios españoles allí. Primero, ¿cómo te encuentras tú ante esa competición? Bueno, la verdad que este año, desde invierno a que me he perdido los tendones, pues he tenido una temporada un poquitín irregular. Al principio me costó mucho hasta que cogí ritmo, tuve molestias. Luego cada vez he ido entrando mejor, con mejores sensaciones, entrenando más y compitiendo mejor. Y bueno, pues ahora de cara a esta competición no tengo muy claro cómo me puedo encontrar en ella, porque no hemos competido últimamente mucho de los balones, no tenemos referencias directas de los rivales y entonces pues es un poquitín con la incógnita de cómo me encontraré. Pero la verdad que, bueno, últimamente por aquí he corrido una carrera P y bueno, pues la verdad que no me he encontrado mal. Tal vez no estoy en la forma de algún año en que he ido optando a medalla, porque es eso, además esto me ha sido, con todas las lesiones ha sido un poquitín difícil, en verdad también tiene un poquitín de ciática. Pero vamos, lo que puedo dar por seguro es que yo creo que tanto yo como el resto de los que vamos ahí vamos a ir a luchar y a intentar dar un poquitín de la sorpresa. Va en categoría élite, vas a estar con Víctor Manuel del Corral y Alex Santamaría, ¿cómo crees que pueden ellos desenvolverse en la competición? ¿Qué opciones les ves? Hombre, yo creo que tenemos un equipo compacto, yo creo que los tres más o menos en estos momentos tenemos un nivel muy parecido y pues en la primera carrera a pie tal vez hay algunos, principalmente portugueses, vergas, que tal vez estén con un pelín más de velocidad que nosotros, pero yo creo que es probable que se haga un grupo en la bicicleta y luego en la última carrera pues yo creo que tanto ellos como yo pues tenemos la opción de luchar por un buen puesto, pero yo creo que tenemos que intentar luchar por estar entre los diez primeros aproximadamente y eso ha sido un objetivo yo creo para los tres. ¿Qué rivales ves como más complicados en vuestra carrera? Pues yo creo que hay varios rivales muy importantes, o sea, Paul Emi ha ganado tres títulos en Duatron y este año estaba haciendo más pruebas de doble olímpico en triatlón y eso, pero es un hombre que siempre en el mundial el Duatron se envuelve muy bien. Estoy seguro que si no está a pie fuerte fuerte pues va a intentar pasar una referencia porque se aprente que el principio intentará hacer algo, intentará una escapada o algo y yo creo que es uno de los máximos favoritos. Y luego Duatron y Taspurdo, yo creo que tanto el Portugués Silva como el Bernal y el Londerere son los dos hombres que ahora mismo creo que están más fuertes. Luego habrá que ver al Luzo y a Kolev, que en el europeo estoy muy bien, pero en verano está un poquito desaparecido. Y luego también yo creo que un poquitín vale tapado, pero para mí es uno de los favoritos muy importantes, es el americano Schumacher, el Triadeta, porque precisamente ahora mismo lleva el ritmo de la... ha estado jugando todas las dos series en triatlón, ha ganado una, lleva mucho ritmo de competición y sobre todo si se baja un grupo a correr la última carrera yo creo que le puede venir muy bien. Y en cuanto al resto de la selección española, ¿qué destacarías? Pues sobre todo, hombre, ahora destacaría los juniors, porque son un equipazo. O sea, está Mario Mola, que acaba de quedar campeón en triatlón. Ganando una carrera a pie increíble a todos los rivales. Esto es un duatlón, yo creo que incluso le tiene mejor aún que en el triatlón, entonces yo creo que es favorito número uno. Y luego está, claro, Jorge Naranjo, que en estos momentos es campeón de Europa, y Óscar Vicente, que ha sido ya medallista. Entonces, con ellos puedes pensar en cualquier cosa. A simple vista, yo veo los rivales y vamos, no podría descartar ni siquiera hasta un triplete, o sea, es increíble. O sea, yo creo que el futuro con estos juniors está más que asegurado. Y en chicas, pues van a Burgos e Inmaculada Pereiro. Tienen también algunas rivales importantes. He visto que está Fintoa, Samantha Warlimer, luego la francesa de Dua Tromp, y bueno, yo creo que también tienen nivel para hacerlo muy bien. Yo también dirás, espero que hagan, o sea, seguro que Ana ya el año pasado consiguió medalla y este año, pues yo imagino que su objetivo es volver a conseguir, y me han tenido que estar también luchando por un postcard de finalista, perfectamente. ¡Gracias!